Hola, hola, el día de hoy estamos aquí, sus amigas Ale Lerma y Carly Guevara, en este es su programa Maestras al Micrófono. Y bueno, pues el día de hoy traemos para ustedes un tema pues un poquito controversial, vamos a platicarlo así como de chismecillo, relax el asunto, hoy nos traemos un tema, bueno, sí es un tema, ¿verdad? Pero no es como que algo muy formal, vamos a platicar qué es lo que ustedes piensan, lo que nosotros pensamos y el tema de hoy es, ¿es un festival o una competencia? A ver, ¿a qué les remonta esa pregunta? Yo creo que muchos ya empezaron a imaginarse hacia dónde vamos, no sé en qué momento los festivales o las celebraciones en la escuela se volvieron, dejaron de ser solamente festivales para convertirse en una competencia, o sea, todavía apenas vamos saliendo del día de muertos y ya tenemos encima a la revolución y a la siguiente semana es el encendido del pino y luego es la posada de los niños y ni un respiro, o sea, no es el muerto de nunca acabar. Ajá, digo, uy, no, 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 yo no sé, de verdad, en qué momento esto se volvió, se nos salió de las manos, amiga. Ajá, por lo sano. Sí, no, no, o sea, yo recuerdo que no son tantos años, ¿verdad? Hace poquito. Y yo recuerdo que los festivales en mi escuela, pues, eran bien sencillos y eran, cumplían el objetivo, ¿verdad? De que es la posada y pues nada más la posadita, o sea, nada más así, pues la fiestecita y todo. Algo sencillo. Algo sencillo, pero ahora, oye, hasta quieren aventar la casa por la ventana, este, por eso ahora digo, pues esto es un festival verdaderamente o es una competencia entre escuelas. Sí. Porque cada cosa que veo, o sea, me encanta, no te voy a mentir porque me encanta, ¿verdad? Pero todo lo que conlleva llevar a cabo esas actividades, esos festivales, es bien estresante. Simplemente ahorita que lo acabas de decir tú, salimos de Día de Muertos, que el altar, que pedir los materiales, este, que si va a haber concurso de cantinas, organiza, etcétera. Terminamos la revolución. Sí. Y luego que es el festival, el bailable y, y aparte la kermes, porque también te toca organizar la kermes, ¿verdad? Exacto, sí. Y luego enseguidita lo del encendido del pino, que todavía no se siente la mente navideña. Sí, pero ya estamos festejando. Y no, y aparte, pues obviamente para que digas tú, para que el encendido del pino luzca, pues se tiene que hacer en la tarde. Entonces, trabajas en la mañana y aparte vas en la tarde. O sea, y, y no, no nada más uno de maestro, o sea, también los papás. Este, pues, van por los niños a la escuela y el salta del trabajo, porque hay que llevarlos, porque también se aprovecha y se hace la venta, que los buñuelos, que el chocolatito, que el champurrado, que las donas, que el parque, no sé qué. Entonces, digo, ok, tienen un objetivo, ¿verdad? Este, pero, de verdad, pero también digo, de verdad, es necesario hacer todo eso. O sea, de verdad es necesario todo eso, porque, o sea, yo siento que hay algunos que. Es como que de repente sobrepasan ese límite, ¿no? Digo, te digo, como a mí me encanta todo eso de los festejos y todo. Y luego, por ejemplo, está la situación. Este, necesitas pedirles a veces para las cooperación, pues, para comprar las cosas de la quermesa. Sí. Terminas con uno y viene otra. Ajá. Hay que completar el platillo de la posada. O vea hablando. Ajá, los dulceros, porque ya no es nada más la bolsita esta de celofán transparente o de color, si tú quieres, no. Es el señor dulcero. Oye, apenas está quitando las decoraciones de Halloween ahí en las tiendas y ya está las cosas de dulces. Y la mamá, maestra, hay que ir a checar los dulceros, porque si no, se van a agotar. Y ya andas toda estresada buscando los dulceros, porque si no, pues te quedas sin dulcero, ¿verdad? O te va a tocar hacerlo. O si no, ahora sí que, ay, lo siento mucho, pero que se lleven la bolsa y se le van. No, es que de verdad, y sacan cada cosa, cada año son ideas nuevas que yo digo, ay, no, y ahora con qué van a salir. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, por ejemplo, no recuerdo haber llegado, no sé, a un día del niño o a una posada y que estuviera la superdecoración. O sea, no era eso. Y uno se divertía. O sea, y disfrutabas tu festejo. Este, a lo mejor sí te ponían música y bailabas, ¿verdad? O ya sea en la explanada de la escuela o en el salón. Este, y convivías, o sea, y se disfrutaba. Pero ahora, o sea, mandan a hacer la superdecoración en la entrada, una temática. Y aparte, pues es, gasta o inviértele en lo que te vas a poner tú como maestro. Porque tienes que ir, este, acorde a la temática. Este, o que si van a presentar algún bailable los maestros o algún número, pues, que si el disfraz, que si es ahora de temática de Disney, pues vístete de algún personaje. Aunque si es del circo, pues ahora preparo un número. Entonces, o sea, no respiramos. Pero siento también que mucho es culpa de nosotros como maestros. Porque, ah, no, es que los de... Tal escuela. Sí, tal escuela hicieron esto. No vamos a salir sentimientos a que... Los de tal escuela hicieron esto. No, pues nosotros también. Y órale, vamos, y tenemos que hacer. Y empezamos a decir, oye, pues, tranquilo. O sea, tenemos que, nos quejamos de que hay mucho trabajo, que hay muchas cosas que hacer. Pero nosotros también, o sea, estamos viendo la tempestad y no nos inclinamos. No, y aparte también luego decimos, es que el ambiente está bien intenso aquí o bien pesado. Y nosotros mismos generamos ese ambiente tóxico, ¿verdad? Porque ya vimos que aquella escuela lo hizo más bonito y el siguiente ciclo, pues, lo queremos hacer también. Igual, bien bonito, ¿verdad? O sea, entonces, por eso decimos, bueno, o es festival, pues, es una competencia. Y luego, pues, también todo lo que conlleva, ¿verdad? Detrás de que todo el tiempo que te toca, pues, elaborar una decoración. O cuánto tiene que invertir la escuela, ¿verdad? Porque muchas veces la escuela, pues, también tiene que sacar los ahorros. Pero yo no sé de dónde ver. No puedo decir ahorita de qué caja lo sacan ese dinero. Pero, pues, la escuela también invierte y a uno como maestro también nos toca invierte. Sí, nos toca. Porque, como dices, hay que comprar el vestuario o que la playera. Porque ahora la moda es que todas llevemos la misma playera, ¿verdad? Y luego ya empiezan también los problemas porque no todas se ponen de acuerdo. Y ahí es otra situación. Fíjate que... Me ha tocado ver, este, que, por ejemplo, hay algunas escuelas que hasta rentan, este, no sé, algún teatro o algún, el cine o, este, o sea, alguna sala de cine para ahí hacerles el festejo. Este, para realizar el festival de, no sé, hasta incluso a veces del cierre de ciclo escolar. O sea, y tienes, o sea, aparte de lo que ya invirtieron todos los papás, o sea, a lo largo del ciclo escolar, en el festival, que en la independencia, que el del Día de Muertos, que la Revolución, que la Posada, que el Día del Niño, que el Día de la... O sea, viene, este, vamos a cerrar el ciclo escolar y, pues, es, o sea, al final de cuentas, si te vas a presentar a la mejor en un lugar tan grande, o sea, como no es un teatro, pues, obviamente, hay que invertirle. Ajá. El vestuario y, aparte de que, de que, ok, si, si tus padres de familia tienen el poder adquisitivo para poder invertir, ok, está bien, pero aparte, es invertir tiempo o dejar de, de lado, o dejar de hacer actividades en tu grupo, porque tienes que ensayar. Así es. Entonces, lo que hacemos es porque, lo hacemos por los niños, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta, pues, todo lo que conlleva, que los niños disfruten ese día, ¿verdad? Porque, pues, en realidad ese es el objetivo, que los niños disfruten. Ajá. Ajá. Porque alguien conoce, o sabe de alguien. O sea, la costurera, y nadie te dice nada, pero, ah, pasa algún detallito, y por la culpable es la maestra. Ajá. Entonces, todo eso que está detrás, pues, bien cansado, y, y, no sé, o sea, pudiéndose hacer, pues, algo bonito, chiquito, pues, ya no, ya no existe. Ya no, no, ya no, ya no, ya no hay nada sencillo. 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 Sí. Y, como dices, sí me ha tocado ver algunas escuelas que, pues, hasta si hacen el cierre escolar en un teatro. Sí. De que, pues, hasta les cobran todo, ¿verdad? Este, pues, a los padres de familia, y que, y qué padre, que, bueno, por otro lado, existen también papás que les encanta que sus hijos participen en todo, pero, pues, así como hay esos papás, pues, también hay cosas, ajá, hay personas a las que, pues, no les gusta, o que realmente, pues, no, no tienen el poder adquisitivo, ¿verdad? Sí. Pues, para, para pagar, no sé, este, pues, la asistencia del niño, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, o aquellos que tienen, este, no sé, más de dos hijos, o sea, imagínate decir, ay, tengo que pagar el de dos o de tres, este, pues, está a veces complicado. Es pesado. La economía a veces no, no está tan, tan bien, entonces, pues, sí, este, yo digo, ay, ya veo que ya se va a acercar tal fecha y sé que va a ser estrés, y así nos revivimos. Todo el ciclo, es claro, o sea, no, apenas salimos de una cuando ya estamos entrando a otra. Así es. Este, al menos, bueno, hablo en, de forma personal en mi centro de trabajo, lo que hemos hecho los últimos, este, ciclos, es que, por ejemplo, por grados nos toca a lo mejor una festividad. Claro, obviamente, los demás compañeros, si en algo podemos apoyar, este, lo hacemos, pero aún así, el hecho de que se estén ensayando para los festivales, o sea, para las actividades que se van a realizar, al final de cuentas, pues, ¿dónde lo hacen? ¿Dónde ensayan? Pues, ahí en la escuela. Y el, si de por sí siempre hay ruido, siempre hay actividades, este, pues, que ya están ensayando la tabla rítmica, o que ya están ensayando el bailable, este, o que ya están ensayando, eh, X cosa. Entonces, pues, pues, al final de cuentas, distrae a los demás, porque quieren estar viendo a ver qué, qué van a hacer, qué están haciendo, o si escuchan alguna canción que les gustó, ya están cantándola. Entonces, al final de cuentas, participes o no directamente, o, o, eh, eh, sales a veces afectado. Entonces, eh, a pesar, digo, nosotros hemos, este, ido como que solamente poniendo las, las fechas más importantes, porque luego a veces, este, también, no, pues, no sé si a lo mejor el festival tan grande, pero, en los honores tenías que preparar algo. Entonces, aparte, el maestro que tocaba a la guardia, este, le tenía que preparar, porque era tal fecha. Sí. Y en los honores sabía qué hacer. Y luego, si aparte te tocaba otra festividad, pues, también tienes que preparar. Sí, bueno, eso sí, es muy importante eso, ¿verdad? También recalcar que existen ahorita las comisiones. Sí. Ajá, porque, bueno, en mi escuela también hablo de manera personal, y en mi escuela también las, en las comisiones, pues, son las encargadas de hacer, este, pues, más que nada, las actividades más grandes, por así decirlo, ¿verdad? Que el encendido del vino, que el día de la madre, que el día del niño, ¿verdad? Entonces, pues, cada uno, cada grupo, pues, se organiza, ¿verdad? Sí, sí, pero aún así, pues, todos tenemos al final que cooperar en algo, ¿verdad? Exacto. Porque, como dices, pues, están los bailables, y, pues, el maestro de la comisión no te va a ir a poner el bailable, ¿verdad? Sino que, pues, tú eres el que tienes que organizar a tu grupo. Ahora, también, este, hay, nos echan mucho de que, ay, es que siempre, este, siempre tienen vacaciones. Sí. Siempre, este, que los puentes, oigan, pero es que, si, voltean un poquito hacia atrás, ¿verdad? Yo creo que siento que por mes estamos casi que haciendo una festividad. Y ese estrés continuo, y terminas uno, y continúa otro, o sea, realmente nos merecemos ese descanso. Fíjate que yo platicaba con compañeros de ahí, de mi escuela, hace unas semanas, que yo decía, es que me está costando tanto levantarme en las mañanas y venir, o sea, ir a trabajar, porque me sentía como si ya estuviera ya como por mayo, junio, cerrando ciclo escolar, de verdad, con un cansancio tan grande. Y platicada, es que yo también, o sea, me decían mis compañeros, que yo también, o sea, me siento bien cansado, o sea, necesito ya, o sea, sí, un descanso, añoro que lleguen ya las vacaciones de diciembre, este, o simplemente el puentecito de noviembre. Ya, ya, por favor, porque. Bueno, a lo mejor este video se sube después, sí, después. Y luego, aparte, las maestras están haciendo videos para subir a. Oye, y luego los cursos Ay, oigan, luego tenemos que platicar de los cursos, ¿eh? Porque hay O sea, no llenan No llenan A uno más, ¿no? De verdad No, pero la verdad es que sí Es demasiado el trabajo que como docentes Verdad, llevamos Que sí nos gusta, bueno, claro No voy a generalizarlo porque haya quienes nos gusta Más el mitote que a otros maestros, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues tienes que andar ahí ¿Por qué? Porque pues es el trabajo Y que tus niños van a disfrutar Y que aún A lo mejor dices Ay, es que pues sí, nada más es bailar y todo Pero les va a quedar Exactamente, porque es parte de su desarrollo Es parte de sus recuerdos Y es parte de que Algún momento va a decir Ah, es que yo estuve participando en esta festividad ¿Verdad? Y a lo mejor a veces es más fácil que se acuerden De que se celebra tal fecha Ajá Porque, ay, es que yo bailé tal cosa Así es, sí Este Que si nada más lo ves en el salón Como cualquier otra O sea, como cualquier otra cosa Entonces, sí Tiene lo bueno Pero también Ajá Que también tiene lo muy cansado Lo cansado, sí O sea, más que nada es eso Que a veces digo Ay, andamos ya Con Arrastrando la cobija No, ahorita Del cansancio Pero, pero sabemos O sea, cuando lo vemos ya Este Ahí realizó Ay, sí Salió bien bonito Salió bien bonito Ya es como que lo más gratificante ¿Verdad? Ay, muy bien, muy bien Sí Nos sanamos solitas Y valió la pena Sí, porque es verdad Este O sea, sí Es muy, muy cansado Simplemente Ahorita que andamos en los ensayos De lo del noviembre Este Que gracias a Dios Mi escuela no va A desfilar A desfilar Porque esa es otra también ¿Verdad? Hay situaciones en que la escuela Pues tiene que salir A los eventos externos Y Pues ahí es como que un doble trabajo Sí Porque Fíjate que yo Estás pendiente de todo A mí En los años que tengo De 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 servicio Solamente Una vez Me tocó Desfilar Con Con Mi escuelita O sea Nunca nos Este Y es más Fue en un Del 20 de noviembre Este Claro que andábamos bien emocionados Y Claro que en ese entonces Hace Diez años menos O sea Traía toda la fila Y toda la energía Este Pero Nada más En esa ocasión Pero sí sé por ejemplo Que hay otras escuelas Estamos aquí En donde nosotros estamos Hay escuelas que Año con año Les toca Este Participar En En el desfile Y Mis respetos La verdad Para Porque no es O sea No es lo mismo Hacer O Ensayar Para un festival Que se va a presentar Ahí en tu escuela Que dices Ok a lo mejor Con dos o tres semanas Que Tenga de tiempo Para organizar Está bien Pero cuando se trata De un desfile Que a veces Es la mayoría O si no es que Todo el alumnado Participa Y cada uno Tiene que hacer Ciertas cosas Y ahí es Por ejemplo Que las tablas rítmicas Que si el bailar Entonces es coordinar A muchísima gente Mis respetos Para los maestros Que Que hacen ese trabajo Sobre todo los maestros De educación física Este Que Se Se avientan Ese 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 labor Este Digo La verdad O simplemente También O sea Invertirle Este Que el carro alegórico Que para que luzca Que se vea bonito Este Claro O sea Ahí los papás Obviamente Pues es Ay mi niño Va a desfilar Si Si lo 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 hago Pero Pues es Es todavía Invertirle Muchísimo Más Tiempo Si yo te contara A mí también Una Solamente Una ocasión Me tocó Me tocó Desfilar Perdón Este Y Yo creo que fue Mi novateada Porque yo también Estaba recién Llegada a esa escuela Y me tocó Que la directora Me dijo Quiero que me organizes El desfile Ajá Ajá Porque Tenemos que desfilar Con un carro alegórico Ajá Este Y esta es la temática Porque no nada más es de que Ay Nada más este Vas a subir a los niños A la tráela y todo No, no, no Es todo un proceso Que hay detrás Claro que sí hubo maestros Que te ayudaron Apoyaron Ajá Apoyaron en todo En todo momento ¿Verdad? Una Una maestra Yo sé que en todas las escuelas Siempre hay una maestra Que le encantan las manualidades ¿Verdad? Y en mi escuela Hay una que En todos los eventos La apreciamos muchísimo Su ayuda Porque Ella siempre está dispuesta A trabajar Pero recuerdo En esta ocasión Que cuando me dieron Esta tarea Yo no sabía Ni qué Ajá Porque me decía La directora Solamente en especial Me dijo Tienes que ir A tal lugar A tal hora Hay una reunión Este Y pedió toda la información Yo llegué al lugar Y ya todos Este ya sabían La temática Porque tienes que presentar Una temática De lo que vas a decorar Ajá Tu carro alegórico Entonces Esa era la primer parte Dije Bueno ya tenemos Palomita ¿Verdad? En el tema Ya estábamos registrados Ya teníamos nuestro lugar Porque aparte Te dan un lugar Y te dan en qué calle Tienes que ubicarte Y en qué sentido Y todo ¿Verdad? Entonces yo dije Ya tenemos todo Eso Bueno Y luego ¿En qué vas a echar A los chiches? Consigue la traila Consigue la traila No O sea Yo dije ¿En dónde La voy a conseguir? Porque yo te digo Yo no sabía nada Y recuerdo Que yo preguntaba Y mis compañeras En ese momento Tampoco habían desfilado En una traila ¿Verdad? Entonces yo dije ¿A dónde voy a ir? Entonces yo dije Tengo que preguntarle A la directora Porque yo estoy Sí, desconozco Desconozco totalmente El tema Me dijo No, mira Es que por lo general Se va a Ay, no recuerdo el nombre Pero era un lugar Donde venden así como Tipo materiales Y todo eso Entonces Yo dije No, pues voy a ir A los materiales Tal Pues sí, sí fui Pero claro que pues Te hacen O sea Te hacen una renta Que tienes que pagar Y que solamente Es por cierto tiempo ¿Verdad? No es de que tú vayas Y digas Ah, es que la ocupo De tal a tal hora ¿No? O sea Este Porque O sea Más que nada Te cobran Pues el combustible ¿Verdad? Entonces Yo recuerdo Que ese día Tempranitititito Dijeron Va Se va Este A estacionar En tal área Y en ese lugar Lo vas a tener que decorar Y de ahí vamos a avanzar Hacia donde nos toca estar ¿Verdad? Entonces yo recuerdo Que ese día Bueno Ya Tenía la trail La verdad Creo que fui como a dos lugares Y en un lugar me dijeron Sí, sí está bien Este Tenemos esta de tal tamaño Porque también había que ver Los tamaños ¿Verdad? Porque si imagínense Estuviera tan larga Para decorarla Para decorar Todo ese tramo Está bien Canijo Entonces Este Ya me decían las medidas Y todo Y yo elegí una más o menos Que aún así Creo que pues Sí estuvo bastante Larguita ¿Verdad? Ajá Entonces total Ya llego con mis compañeras Les digo Este es el tema ¿Quién me va a apoyar? Ajá Compramos pacas Entre los padres de familia Nos organizamos Para que pues Hicieran flores de papel Etcétera Todo Entonces ya Ya teníamos la segunda palomita ¿Verdad? Del material Ya estaba listo Listo Entonces la trailer La iban a poner Tal día Este Bueno El día del evento ¿Verdad? A tal hora Súper temprano Y este día Había que poner Todo arriba Y ahí detí Que en el trayecto Se cayera algo ¿Verdad? Sí Que pues ya no iba manera Ya no había manera De recorrerlo ¿Verdad? Entonces Ay de ti Entonces ya En ese momento Quedó adornada Y ahí arriba Se subieron los niños Que ya habían llegado Ajá Ahí se subieron Y avanzaron en el trayecto Ajá Este Ya estando allá Recuerdo que No puedes tardarte Ni siquiera cinco minutos Porque ya un trailer Está delante de ti Sí O sea Ay no recuerdo Que fue un caos En ese momento Porque Una escuela Ya se había adelantado Entonces Tiene que llevar Un orden Porque cuando pasas Frente al presidium Donde están Las personajes Importantes y todo Te van mencionando Te van mencionando Entonces Ahí de ti Si te mencionan Pues está mal ¿Verdad? Ay no 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 Entonces Este No es algo como que En ese rato Te puedan corregir Y decir Ah no Está la escuela No o sea Ya todo tiene un orden Y si recuerdo Que esa ocasión Llegué un poquito tarde Y ya estaba una escuela En frente de mí Y con la pena Y todo le dije Pueden moverse Sí Y se hizo un show Porque era un trailer Ajá Ay no te imaginas Pero bueno Al final Este Ya cuando ves todo Dices Ala no Una no crees Todo lo que hiciste Ajá Y otra que ya sientes La satisfacción ¿Verdad? De que cumpliste con eso Y si se siente bonito Pero todo el trabajo Que hay detrás Ajá Todo el estrés De que va a salir bien O de si va a llegar La trailer O no va a llegar O si se descompuso En el camino O que hay que cuidar O que hay que cuidar A los niños Porque no pueden ir En las orillas Tienen que ir centrados Que no vayan jugando Entonces es un Es un mundo ¿Verdad? Detrás de todo eso Pero ya cuando lo ves Concretado Y que ya llegó Ya llegó Todo el que entregas Hasta el último niño Ajá Ya dices Ya salí Este Pero si es un show Hacer todo esto Sí O sea Cualquier festival Sí Así es Y sobre todo A veces sentimos Mucha presión De De Ay ¿Qué van a decir Los papás? O sea Que ojalá les guste Que lo Que se vea bonito Que luzca Que esto Este O sea Es mucha presión Sí Que a veces Nosotras mismas Nos ponemos Pero Pues Sí Vale la pena Al final de cuentas Este Ya cuando ves Todo Que ya terminaste Todo el evento Y que dices Que ya pasaron Las fotos Y todo Y lo ves Y dices Sí Sí valió la pena Sí valió la pena Y vuelves a decir Sí Sí lo vuelvo a hacer O sea ¿Cuál es el que sigue? Oye Ahorita ya terminaste Lo del día de muertos Y estás así Pero Ya viene Ya viene Y va a terminar Y va a estar Y va a estar con los papás Sí Pero bueno Entonces ¿Ustedes qué opinan De esto De los festivales? ¿Cómo Cómo les ha tocado ver Lo que han hecho? ¿Qué? ¿Cómo se sienten Cada que se acerca Una festividad nueva? Un festival nuevo En sus escuelas ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Queremos leerlos? Déjenos aquí En los comentarios Síganos también En todas nuestras redes sociales En las descripciones Del video Van a aparecer Y si no También por aquí En la pantalla Yo creo que Mi amiga Carly Las va a estar poniendo Le voy a dar más trabajo Más trabajo todavía Yo voy a hacer La carrera Y no solamente Que nos vean Sino también Nos pueden escuchar Tenemos ya también Nuestro canal De podcast En Spotify Entonces por ahí También nos pueden encontrar Con el mismo nombre En todas las redes Nos van a encontrar Con el mismo nombre Y les queremos agradecer Bastante El apoyo que nos han dado Que por ahí Comparten Que comentan Todo eso nos sirve A nosotras Y pues bueno Estamos haciendo esto Porque nos gusta Nos gusta venir a platicar Con ustedes Nos gusta platicar Pues de todo poco ¿Verdad? O de todo mucho De todo mucho De todo y nada De reír ¿Verdad? De no solamente Enfocarnos en que La docencia es malo La docencia es Sino también Todo lo bueno Todo lo bueno Y así pues bueno Muchísimas gracias Por vernos Y nos vemos En el próximo video Y esto fue Maestras al micrófono Bye